Oye, 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 oye. A veces tenemos una forma extraña de ayudar al rostro, te fuimos el peligro, y que sabemos de todo. En el futuro vas a decir apuro, y se analiza la red, oye, 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 oye. ¡Vamos! 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 Yo te digo amor, no hay miedo, estoy aquí por ti. Yo te digo amor, no hay miedo, estoy aquí por ti. Yo te digo amor, no hay miedo, estoy aquí por ti. Yo te digo amor, no hay miedo, estoy aquí por ti. ¡Vamos! y 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